¿Cómo está, alcaldesa? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría, qué alegría. Después de una serie de esfuerzos, créanme que estamos no solo preocupados, sino comprometidos. Hay colegas suyos que están pasando momentos más difíciles que otros. Uno de ellos ha sido hoy esta mañana, ha salido positivo y no puede estar en el programa. En fin, hay una serie de dificultades. Pero muchas gracias por estar, alcaldesa, por esta voluntad de compartir con nosotros. Cuéntenos, alcaldesa, cómo están en su distrito. Sí, muy buenas noches. Más bien agradecerte esta oportunidad que me das para informarle a toda la provincia y a todos los seguidores de este programa. Que el Distrito de Río Negro hoy se encuentra en un estado pasivo, porque hemos realizado una prueba rápida cumpliendo con la normativa. Y han dado 29 trabajadores positivos al COVID. Por lo cual se tomaba la decisión de activar el trabajo remoto en su totalidad en la municipalidad. A excepción de los servicios básicos que se vienen prestando, como es el recojo de residuos sólidos, el barrio de calles, el tema de la UGM, el agua potable y el tema de defensa civil. En los demás servicios y en el trabajo administrativo estamos haciéndolo remoto, porque te comento que acá en la provincia de Satipo, en el Distrito de Río Negro, ya las unidades de servicios de salud básicos han colapsado. En el caso del puesto de Río Negro, se viene trabajando con el personal de salud, pero ya en el hospital solamente se cuenta con una UBI que tiene siete camas, las cuales ya han colapsado. Y la población, cada día estamos perdiendo algún hermano satipeño y eso nos apena mucho. En ese sentido, hemos ido a una cuarentena, porque sabiendo las condiciones, viendo que no hay planta de oxígeno, viendo que no tenemos ya más espacio en nuestra UBI, creo que lo mejor es prevenir y no poder continuar con este trabajo ya presencial, porque podríamos provocar de alguna forma que este virus se propague en todo el distrito de Río Negro. Ahora, alcaldesa, los esfuerzos de todos los lados, partiendo por el esfuerzo suyo, frente a una población que creo tiene algo más de 30.000 habitantes, según he estado revisando por el internet. Es una población considerable. ¿De qué manera se está tomando o qué medidas se están adoptando para esta parte de la reactivación económica? Porque por un lado es el problema del virus, pero por otro lado es la necesidad que es la parte económica para poder sostener la alimentación, lo básico de las familias. Así es. De alguna forma, ya también con los decretos y las medidas que se han ido dando, nosotros también hemos entrado ya a la frase reactivación. Estamos empezando por las obras de administración directa, que son las que generan el empleo dentro de nuestra población rionegrina. Así mismo tenemos un proyecto, una actividad ganada de vida por esta institución para ver el tema de las piscigranjas, que esto nos ayuda con la salud alimentaria, la seguridad alimentaria en las comunidades nativas que también son vulnerables. Y así mismo esto va a permitir que 98 organizaciones puedan emprender el tema de la piscicultura. De la misma forma, estamos iniciando con los mantenimientos de vías, porque el distrito de Río Negro en un 80% es rural, podríamos estar hablando hasta un 85% rural, que se dedica netamente a la agricultura, ¿no? Y en esta pandemia que hemos tenido durante todo este tiempo, pues hemos dejado de atender el mejoramiento de las carreteras, lo cual está ocasionando que nuestros agricultores tengan la dificultad para salir. De alguna forma, está tocando muy fuerte. Yo quiero agradecer desde aquí al sector agrario del distrito de Río Negro, que ha podido abastecer los mercados en el tema de las frutas, en el tema de los tubérculos, como son las yuca y otros productos de pan llevar, que ha podido hacerle frente y ha podido portarse a la altura para que nuestros mercados sean abastecidos. Pero de la misma forma, ya estamos empezando a sentir duramente todas las consecuencias y las secuelas que está dejando esta pandemia. Necesitamos activar de una vez la economía, necesitamos que el Estado reconozca de una vez por todas que el sistema de gobierno que se ha implantado con esta ley llamada descentralización no ha funcionado en su totalidad. Tenemos un sistema de salud que ha colapsado, tenemos un sistema de descentralización que no llega realmente a los pueblos más alejados. Por otro lado, tenemos que el Ministerio de Agricultura todavía sigue teniendo en su empoderamiento los grandes presupuestos y desde la capital no se va a poder lograr reactivar una economía sincera. Aprovecho también este medio para poder pedir al Estado, a los gobernantes, que de una vez pongan las barbas en remojo y necesitamos ir modificando ciertas leyes que sean a favor del pueblo para que esta reactivación y nosotros seamos parte de la reactivación que tiene que tener nuestro país. Totalmente de acuerdo, alcaldesa. Desde este programa, La Voz de las Regiones, no de ahora, de siempre, he dicho y lo mantengo, el desarrollo sostenible de nuestro país va a empezar en el momento que se trabaje del campo a la ciudad, no de la ciudad al campo. O sea, no de la capital hacia las regiones, sino de las regiones, del cacerío, de la comunidad, de las zonas más alejadas. Entendiendo a ellos, recién vamos a entender qué cosa es nuestro país. El tema de la accesibilidad que usted lo ha señalado. El tema de los caminos, las carreteras, los puertos, los puentes, la accesibilidad en la comunicación, la accesibilidad a la educación, la accesibilidad a la salud, que hoy justamente usted lo estaba comentando, y eso es generalizado en el país y está colapsando porque no se ha tomado un comando articulador partiendo de los municipios, los centros poblados, los municipios distritales, provinciales, gobierno regional, gobierno central, Congreso de la República y sociedad civil organizada, que hay muchas organizaciones que conocemos y los tenemos realmente vigentes. Frente a eso, la invocación, alcaldesa, tenemos un nuevo gabinete, un gabinete que tiene la mayor responsabilidad para encontrar un punto de, ojalá, de consenso con el Congreso de la República, que está por demás entrar en comentarios al respecto, porque creo que todo el país nos hemos puesto en una posición realmente de lamento, de tener este tipo de gestos en circunstancias como la que vivimos. Con el duelo, con el dolor, pareciera que a otros poco o nada les interesa. ¿Cuál sería su invocación, alcaldesa? Correcto. Yo también comparto esas ideas, porque déjame decirte que a nosotros, como alcaldes distritales, como gobiernos que estamos realmente con el pueblo día a día, porque nosotros sí estrechamos la mano de los agricultores, de los hermanos asciánicas, de la comunidad campesina, podemos saber realmente el sufrimiento. Si bien es cierto, el Estado viene dando muchos mecanismos para reactivar nuestra economía, pero de nada va a servir si nuestras autoridades no empiezan a trabajar de la mano con sus gobiernos locales. Yo quiero decirle al Congreso de la República que el tema de estar jugando en quién tiene más poder y quién no tiene más poder en una circunstancia de pandemia, pues hace que nosotros, como alcaldes, entremos a una deriva, porque cada documento, cada gestión que vamos avanzando, llega un nuevo ministro. Entonces, hace poco teníamos al ministro Ceballos, que ha pedido sus informes en todos los ministerios, y entonces cuando nosotros gestionamos, tocamos la puerta, o tenemos que ir, siempre están en reunión, están en que el ministerio no puede atender. Hubo una idea de que el Ministerio de Justicia se haga cargo de las agendas de los alcaldes distritales, y ahora el Congreso cierra ese gabinete, ingresa un nuevo gabinete, seguramente pasará otra vuelta en pedir sus informes, y con la pandemia que tenemos, pues vamos a perder mucho tiempo, y no creo que logremos recuperar ese récord de la economía. Tenemos que voltear un poco el rostro hacia el cielo, y reflexionar, y pedirle a nuestros gobernantes que por favor, si es que vamos a ir a hacer leyes, o si vamos a querer realmente llevarlos las riendas de nuestro pueblo, necesitamos pensar que hay personas que también se llaman peruanos, y viven en la selva, viven aquí en el distrito de Río Negro, que quieren hacer patria. No quieren regalos, no quieren gajas, sino quieren que les apoyen. Si podemos exonerar ganos en la minería, podemos exonerar muchas cosas para las grandes empresas, también podemos subsidiar y también podemos exonerar ciertos impuestos que pueden ayudar a los hermanos agricultores, y desde acá, yo creo que todos mis colegas alcaldes estamos dispuestos a apoyar, hacer un soporte técnico para nuestro Ejecutivo, para que los préstamos agrarios, para que las intervenciones en las cooperativas, para que el tema del capitalero, del agricultor, pueda tener un éxito. Entonces, eso es lo que el gobierno tendría que empezar a ver y a bajar realmente a los distritos donde la agricultura es el 100% del desarrollo de nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo, alcaldesa. Usted ha tocado varios puntos, y uno de los puntos es que pensemos como personas, actuemos como seres humanos. En realidad, es la primera tarea que todos debemos de pensar y actuar. Somos seres humanos, los cargos son pasajeros, y la responsabilidad para con nuestra familia y con nuestro país será por siempre. Ese es el factor número uno. El factor número dos que usted ha dicho, que también comparto, es que cada ministro que viene, nuevos viceministros, nuevos directores, nuevos jefes, y entonces vivimos en un proceso de cambios y cambios, y hay que empezar siempre de nuevo, otra vez, otra vez, y la emergencia no nos espera. La situación en la que estamos viviendo, muchas pérdidas de vidas se deben por no tener la infraestructura, por no tener la logística, por no tener el contingente profesional para poder desplazar a los diferentes lugares. O sea, y está demostrado que en muchos casos han hecho uso y abuso de la enfermedad para hacer favores a algunas gentes de mal vivir, como es la corrupción en la venta de medicamentos. Entonces, creo que, alcaldesa, fuerza, sigamos para adelante. Yo sé que nos siguen porque, obviamente, tenemos todo un equipo de gente que está ayudándonos, estamos nosotros encaminando lo que se llama Resurge Perú, y se lo comparto, que es un colectivo, no pertenece a ninguna agrupación política, es un colectivo que, frente a la inoperancia y a una serie de proyectos presentados a las diversas instancias en el Poder Ejecutivo, y por esta burocracia no hay cuándo tener respuesta. Entonces, lo que estamos haciendo, alcaldesa, es tres cosas. Seguridad alimentaria. Nos urge garantizar que nuestros agricultores sigan sembrando, cultivando y cosechando, porque si no tenemos seguridad alimentaria, sería la situación mucho más complicada para nuestra sociedad. Segundo, la alfabetización digital. La tecnología no va a retroceder, va a seguir avanzando. Pero para dar tecnología digital, tenemos que empezar a ver conectividad. Y ese trabajo se hace con ustedes, con las autoridades de cada lugar. Eso no se puede hacer por decretos. Eso es un tema de operatividad. Y en tercer lugar, es la reactivación económica, cuidando nuestra salud. Pero la reactivación económica parte, por ejemplo, el Estado es el principal comprador. Son más de 2.642 instituciones del Estado que debería comprar a nuestros agricultores, a nuestros micro, a nuestras pequeñas empresas. En esa dirección, alcaldesa, nosotros estamos con usted. Tiene usted aquí una ventana abierta para cuando considere a bien comunicar. Nuestra intención es llamar la atención a mirar en un solo frente a todos, independientemente al color político por la que esté en el puesto. Independientemente. Este es un color único. Color patria. Creo que en estos momentos, creo que los colores políticos sobran, porque en estos momentos ya somos autoridades, ¿no? Y ya somos parte de este Estado que se está olvidando de poner los puntos en las sillas, donde se está olvidando del hermano agricultor, del hermano campesino. Y está priorizando, este, estamos volviendo a cometer el mismo error que cometieron nuestros antepasados hace muchos años, ¿no? Sin inyectar ese presupuesto que necesita la agricultura, sinceramente. Así mismo, este, yo felicito, ¿no? Y voy a continuar con este apoyo. Más bien, gracias por esta entrevista. Gracias. Y voy a continuar. Y voy a seguir, este, tocando también sus puertas cada vez que sea necesario expresarme para que muchas personas puedan entender y puedan ver las necesidades que tiene el pueblo de Río Negro y en sí de Selva Central. Perfecto, alcaldesa. Perfecto. Que Dios los bendiga, los fortalezca y su mensaje es positivo. Y le digo con franqueza, en esta semana he conversado con otras alcaldesas damas y la verdad es que recibo una dosis de fortaleza. Yo sé que enfrentan momentos muy difíciles. Tener que ver a sus hermanos corriendo por el oxígeno, no encontrar, o por el medicamento y no encontrar, o el dinero se acabó, y en fin, una serie de cosas. Yo, o sea, yo lo entiendo. Yo camino mucho por el interior de nuestra patria. Y escuchar que a pesar de eso ustedes tienen esa energía, esa fuerza, esa dosis, alcaldesa, la verdad, me fortalece y desde aquí le digo, pues cuente con nosotros. Vamos a seguir difundiendo esta labor tan importante que usted viene haciendo en su comunidad. Para adelante, alcaldesa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Solamente quiero agregar un puntito nada más, si me lo permites. Acabas de decir un punto muy importante. Es cierto, y quisiera que el Estado voltee el rostro a sus autoridades, a los alcaldes distritales, porque solos no van a poder llevar esta pandemia. Señores, somos nosotros los alcaldes, los alcaldes que estamos aquí en el distrito, que andamos de pie y que somos los que vemos cada vez que cae uno de nuestros hermanos. Si ese dinero que viene siendo tan burocrático en el Estado y en el sistema de salud podría tener un canal por esta pandemia de emergencia y podría transferirse realmente ese recurso para poder nosotros actuar inmediatamente, sería ideal. Con estas limitancias que han sacado resoluciones normativas, que van muchas veces en contra de la constitución política. ¿Cómo te puedo decir esto? ¿Cómo es posible que a los alcaldes distritales, sabiendo que estamos en una pandemia, los gobernadores regionales hacen su trabajo, el pueblo juzgará más adelante si su trabajo es bueno, es positivo, es malo, igual que el presidente, pero ¿cómo es posible que haya normativas que en momentos de emergencia y pandemia le prohíban a los alcaldes distritales invertir en apoyar a los hospitales? ¿Cómo puede ser posible, señor presidente, en estas alturas, que todavía, mis hermanos alcaldes, cada vez que nos paramos y hacemos una protesta y decimos necesitamos oxígeno, tenemos que comprar, el hospital necesita esto para trabajar, sale por ahí un alcalde y dice, no, nos van a denunciar porque no es nuestra competencia. ¿Cómo es posible que hasta ahorita nuestras autoridades no entiendan que estamos en emergencia y tienen que generar los documentos donde permitan que nosotros como gobierno local apoyemos? Porque esperar a que ellos nos apoyen con toda la emergencia que tienen es comprendible. Yo solamente quiero en esta ventana que puedas hacer incidencia de lo que te estoy comentando para que todos los días hablemos de eso, de que tienen que haber mecanismos donde permita, para nosotros es doloroso ver perder a nuestros hermanos y encima con una normativa y una ley que en un estado de emergencia le diga al alcalde, no es tu competencia comprar oxígeno, no es tu competencia ayudar al hospital, es competencia de gobierno regional. ¿Cómo puede ser posible eso a estas alturas? Alcaldesa, estamos con usted, en esta tribuna todos los días hacemos esta incidencia, en realidad, de que se entienda de una vez por todas quienes dan la mano lleno de callos o lo que fuera, es los centros poblados, los distritos, los alcaldes que están todos los días de una forma u otra encontrándose con su gente. No necesariamente tienen un carro, no necesariamente tienen un deslizador, no necesariamente tienen una moto, muchas veces tienen que caminar. Y entonces, tenemos claro, y tenemos claro que incluso en épocas que no hay pandemia, que no había, muchas veces vienen a Lima a esperar un día, dos días, tres días y sentados, dos horas, tres horas, cuatro horas en los ministerios para ver que los atiendan y sale un asesor o sale una secretaria y le dice su expediente, su expediente va a ser canalizado y pasan los tiempos y los años y muchas veces no llega a los presupuestos que debe llegar al desarrollo de los pueblos. Esa forma definitivamente no puede ni debe continuar. Yo diría, alcaldesa, con todo el respeto que se merecen todas las autoridades, pero digo, por el bien de la vida, por el bien de la comunidad, por el bien del país, si nos tienen que sancionar, pues ok, pues que nos sancionen. Pero yo creo que es hora de que estas voces, y por eso invoco también a los medios importantes, a los medios de comunicación, a los canales de televisión, a las radios, invoco que lleguen, que se preocupen justamente de las zonas más distantes, porque muy poca importancia se les da cuando realmente de allí viene toda la fuerza para alimentarnos en Lima, para alimentarnos en las principales capitales. De ahí viene el trabajo, de ahí viene la madera, de ahí vienen los alimentos. Así que, en realidad, estamos en la misma línea, alcaldesa. Yo no tengo cargo de Estado, no tengo cargo de confianza, pero le debo decir algo. En el equipo que me acompaña, hay funcionarios de alto rango, hay un embajador en ejercicio, hay un general de la policía en ejercicio que se han puesto a mi lado por este mensaje de inclusión, por el mensaje de que es hora de trabajar del campo a la ciudad. Pero no de palabra, sino de hechos. Pasar de las normas a los planes operativos. ¿Cómo hacemos los planes operativos? ¿Redactando desde el escritorio y buscando en el internet por Google? No. Tiene que ser con su gente, con su pueblo, escuchando, viendo, para poder entender adecuadamente y canalizar lo que se necesita. Tenga usted, por seguro, alcaldesa, que estamos aquí solidariamente como ciudadanos, incluyendo nuestras coordinaciones en el exterior. No tenemos presencia en 12 países. Tenemos directores en 12 países. Para ayudar en lo que sea necesario a su población. Muy bien. Estaremos en coordinación, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. Saludar una vez más a todas las personas de buen corazón que el día de hoy, siquiera con una palabra de aliento, nos pueden dar esa fortaleza. Nosotros desde los distritos, y más aún en este cargo que me ha tocado desempeñar, gracias a la confianza de mi pueblo, voy a continuar de pie. Y como usted dice, sin que nos tiembre la mano, si es que nos tienen que denunciar por haber comprado un balón de oxígeno, que no es nuestra competencia, lo vamos a hacer, porque por primero está la vida. Y espero que el Estado voltee y cambie su rostro, y empiece a trabajar más cerca con sus autoridades, de más cerca con sus alcaldes. Que no nos tengan miedo, porque nosotros somos parte de este Estado. Queremos tanto el Perú, así como el Estado lo pregona. Muchas gracias. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias.